Sin ella estoy paraíso, de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es seguro! ¡Es seguro! ¡Haga de fe! ¡Al otro lado! ¡Vaya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Cobra 1 de Cobra 2! ¡Cobra 1 de Cobra 2! ¡Cobra 1 de Cobra 2! ¡Confírmeme! ¿Hay movimiento en el río? Afirmativo, bandidos por todos lados ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! 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 ¡Somos el Ejército Nacional! ¡Entréguense! ¡Zón todos los actores de la normalidad! ¡Vamos! ¡Doctor de la normalidad! ¡ potential! ¡Vamos! Tiene que derrot spacecraft ¡Somos el Ejército Nacional! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que la normalidad! Guay de terror! ¡Gracias! 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 ¡Seyst-3, comando adelante, Sargento! Solicito apoyo aéreo. Solicito apoyo aéreo. Tenemos un cabecilla evadido por el río. Cambio. Coordenadas, sargento. 56 norte, 23 grados. Los terroristas se mueven en una lancha río arriba. Cambio. Copiado, sargento. Copiado. Ya van para allá. ¿En serio escuchó disparos, morón? Sí, se oía una balacera espantosa. Menos mal no arrancamos para allá. Pues con razón el hombre cambió todos los planes de viaje. Entonces, ¿nos movemos para la costa o qué? Lo que me preocupa es que si le están dando a Gutiérrez, en cualquier momento llegan aquí por nosotros. Entonces arranquemos. Me dijo que nos esperaba en la pista. Es que llega vivo. No, vámonos. Estamos a dos horas. Vamos. Listo. Niñas, nos vamos. Negro, las camionetas, por favor. Vamos a las de Gutiérrez. Niñas, vístanse, vístanse. Vamos, salimos, salimos. ¿Tratamos de detenernos ya o qué? No. Esperemos a ver a dónde nos van a llevar. Vamos a movernos todos, Reuno. Parece que van a verse con alguien importante. Solicitamos tiempo para saber de quién se trata. ¿Pueden actuar ya mismo? Sí, señor. Pero al parecer el paquete va a moverse a otro tablero donde puede haber otro rey. Cinco, cinco, al fin. Háganlo. ¿No vamos a actuar? No. Esperemos a ver quién es la persona con la que van a encontrarse. De pronto al final de la noche no solo tenemos a Morón, sino a toda su organización. Ya no. No. Gracias por ver el video.